Producción es Campeón, tiene el honor de presentar a su artista exclusivo, Carlitos Jiménez. Carlitos Jiménez nació en el hermoso pueblo de Cochamarca, provincia de Ullón, departamento de Lima. Desde muy pequeño le gustaba el folclor peruano, que siempre fue apoyado por sus padres Antonio Jiménez y Beridiana León. Ingresó en los primeros puestos a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Iballe, la cantuta. Pero por su hielo de ser cantante y difundir nuestra música y folclor, deja de estudiar. Es así que en este año y medio, está conquistando corazones con sus canciones y la humildad que lo identifica. El nuevo ídolo cochamarquino y el respaldo de Producción es Campeón. Señoras y señores, con ustedes, Carlitos Jiménez. Sentimiento, talento, calidad, estilo, clase. Esencia de Carlitos, Carlitos, Carlitos Jiménez. Primicia, una linda mujer, quiso cambiar mi vida. Tanto se enamoró, tan solo por un beso. Búscala mi amor, desesperadamente, sin saber dónde iba, ella andaba perdida. ¿Quién dirá que sí? ¿Quién dirá la verdad? ¿Quién dirá que sí? ¿Quién dirá la verdad? que no ha tenido un amor oculto, un amor ajeno en la oscuridad. Adolorido, adolorido mi corazón, por un discrata que me robó el corazón, por un discrata que me robó el corazón, por un discrata que me robó el corazón. O serán tus ojos, o serán tus labios, o serán tu cuerpo, que me estás matando, ¿O será tu miranda? ¿O será tu vecino? ¿O será tu sonrisa? ¿Quién me está matando? ¿Quién me está matando? ¡Ey! ¡Ey! ¡Canta Carlitos! ¡Canta con sentimiento! Adolorido, adolorido mi corazón Por una ingranda que me robó el corazón Primicia Que me robó el amor Adolorido, adolorido mi corazón ¡Exitazo! Por ese grato que se marchó y me dejó Que se marchó y me dejó Esto te digo cantando Esto te digo bailando Mañana cuando me vayas Llorarás si me has querido ¡Ay! Esto te digo cantando Esto te digo bailando Mañana cuando me vayas Llorarás si me has querido ¡Ahí va! Esas canciones Estas composiciones ¡Ey! Que salen de lo más profundo de su corazón Cantando con sentimiento ¡Oye Carlitos Jiménez! Siempre, siempre me decía Mucho te quiero Carlitos Pero todo era falso Me engañabas con mi amigo ¡Ey! 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 Siempre, siempre me decía Cómo te quiero Carlitos Pero todo era falso Me engañabas con mi amigo ¡Ahí va! ¡Lúcete, lúcete, lúcete Carlitos por ti! ¡Ey! 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 Así, 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 así Así se baila Así se goza Así se toma En el hermoso baile de Kipico ¡Ey! 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 ¡Vamos Rosita Jiménez! ¡Salud! 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 ¡Ajua! ¡Ajua! Siempre, siempre me decía Cómo te quiero Carlitos Cómo te quiero Carlitos Pero todo era falso Me engañabas con mi amigo Siempre, siempre me decía Cómo te quiero Carlitos Pero todo era falso Me engañabas con mi amigo Me engañabas con mi amigo ¡Ahí va! Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Está pateadito, está pateadito Está pateadito ¡Echa! ¡Ay! Chiquita, bonita, preciosa Qué bonito Mueve la cadera Qué bonito Mueve la cintura ¡Ey! 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 Chiquita, bonita, blanquita Blanquita, bonita, preciosa Qué bonito Mueve la cadera Qué bonito Mueve la cadera Mueve la cadera ¡Ahí va! Mueve el culantro Pero no tanto ¡Ah! Poquito a poquito Chiquita ¡Oye, oye! Así, 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 así Empújale, empújale, empújale Gánale, gánale, gánale ¡Epa! 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 Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás Bonita más Muy bien Mueve más Chiquita, bonita Goza y baila Baila y goza Gózate, gózate, gózate Baila, china, ingrata Somos caraneros Sí, señor Seguimos conquistando Todo el Perú 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 Gracias por ver el video.